hola qué tal amigos les saluda andrés pingüil con cara de canguil ahora sí vamos a ver cómo ven en el título se llama esta opción de cómo comenzar con qué canción comenzar con qué opción comenzar en una demostración con un show entonces esta técnica que voy a hacer hoy utilizó mucho entonces vamos a ver comenzando con esta técnica ok listo entonces vamos ahí al segundo paso listo entonces chicos estamos ya en la otra parte ahora sí más o menos se va a ver una pruebita primero con qué cómo voy a comenzar una demostración un show no más no sea no sea bailable como decir yo con un baile es medio que un poco un poco diferente porque show es donde que tú la gente cuando tú comienzas de un show la gente sólo te mira cómo haces que demuestras cuál es tu talento ha sido lo que sea ya y entonces como si fuera una fiesta así privada cumpleaños lo que sea me imagino que no iba vas a hacer un show ahí como decir un juego ahí comienzas a bailar listo entonces para eso te vamos a hacer dos opciones ahora es una demostración para comenzar un show ya en una como decir por ejemplo para hacer una publicidad de una empresa un día de niño un día de madres algo así un show sencillo y entonces más o menos voy a hacer la prueba como comienzo y después voy a estar dando indicaciones y también los materiales les voy a dejar abajo en la descripción por 48 horas para que ustedes descarguen normalmente ok listo vamos para allá a la prueba bueno amigos entonces si tú quieres ganar que un saludo sólo tienes que comentar este vídeo seguir todas mis redes sociales que está como andrés pinguín dj mix entonces así que esta semana también atentos amigos que se viene el set de halloween también estaré regalando lo que es los materiales que utilicen ese vídeo y todo eso ya saben amigos a comentar a reventar el botón de likes si no estás suscrito te invito mi hijo te invito mija lo que sea bonito lo que sea bonita muy bien amigos entonces para este demostración debemos de elegir dos canciones para comenzar ya entonces como digo bueno tengo que ver depende el lugar donde voy a tocar si fuera así depende también de la gente si son jóvenes puedo tocar uno así de reggaeton o electrónica cumbia salsa más o menos por ahí empezar pero si fueran como que ya un poquito adultos todo eso sería como una cumbia o salsita por ahí o más o menos por ahí entonces pero como algunas personas también le gustan los juegos divertidos de demostraciones por ejemplo de hakuna matata una idea también desde que canta timón y pumba también puedes comenzar a hacer así jugar con las frases hakuna matata hakuna matata pues en versión electrónica o reggaeton como sea para comenzar un show pero esta ocasión voy a elegir la canción de vicente fernández ustedes ya conocen y algunos no se llama celos es ya saben todo el mundo las personas tenemos celos de aquí en este en esta vida todo eso bueno pero entonces voy a elegir la canción de celos a la otra parte voy a elegir una canción voy a hacer al estilo electrónica entonces voy a elegir una base simple no más aquí tengo ya cargado en el plato número 2 la que es de celos ya tengo con todos sus puntos de que aquí en esta parte es donde yo tengo que hacer una alteración para hacer un juego con electrónica si ustedes notan si ven que la canción es una velocidad es lenta normal ya entonces para meter con esta electrónica que está de acá es rápido elijo la que es la base y el remate que es la alteración más grande para hacer el juego entonces vamos vamos a ir con esta prueba que viene este vídeo una demostración y entonces vamos allá contigo sería todo contigo sería todo y lo perdí y lo perdí ¡Suscríbete al canal! Ya vieron la demostración como hice para comenzar un show Entonces yo utilizo este tipo de opción Más o menos para comenzar mis shows Un poquito así Desde como decirte Yo comienzo siempre mis shows desde lo más calmado Ya para lo más épico después Entonces yo siempre hago esas separaciones Primero calmado Después ya viene el épico Entonces en esta demostración que hice Lo más importante que fue Era el pitch Ustedes ya saben que la velocidad de celos Es normal como decirte El BPM tiene de 100 a 110 Más o menos Es normal no más Como tiene la velocidad de una cumbia En cambio de electrónica Ustedes ya saben que Ya es rápida De 120 a 140 Más o menos por ahí Entonces lo importante que fue aquí Era el pitch Entonaciones de los autoloops Con tonplay y todo eso Al momento que yo hice esta alteración Si ven ustedes aquí El pitch Yo le dejo normal todavía Pero Cuando dice esta canción Yo le pongo el efecto de Echo Y entonces Como sonaría ahí Sería así Y el también El stop time De la SZ Yo le puse por la mitad Para que sirve esto Esto sirve para el frenado De la canción Al momento que tú le haces De ese frenado Tú aprovechas Bajándole el pitch Y entonces le pones La velocidad exacta De la Como es de la canción De electrónica Y entonces Algunos que no tienen La SZ La SZ Para ser el stop time Es manualmente De acá del controlador Pero Los que tienen La SX2 Por ahí No tienen opción manual Entonces tienen que hacer La opción de acá De las configuraciones Este es el stop De frenado Así que ya Esto no Este es de Este es otra cosa Ya entonces Este es lo que utilizo Yo le pongo máximo ahí Y ya Pueden ahí configurar Y más de materiales Que utilice Eran los defectos Y también mi spot Como te les dije Es un show Que inicia De una demostración De ley Tienes que tener Tu sello El sello mío Es ya saben Entonces tenía que tener eso Tenía unos impactos Tenía un láser Y tenía un efecto De una voz De un pisador Ok Entonces Una sirena Ya entonces Es para dar un poquito más Ok Entonces En la parte de electrónica Yo lo que señale Es la base Y la alteración Para jugar Ok Y acá está el remate De la penúltima Ustedes pueden mandar Ahí otra canción Ahí les da opciones Y acá tengo Lo que es ya El frenado De Para terminar la canción Que es decir Ejemplo Un platillo Ok Ok Entonces Acá para Al momento Que yo le hago así El frenado Ustedes notan Que después Ya les cambio Utilizo el efecto De transforme Suena así El transforme Es como decirte En corta lujo Así más o menos Cuando tú le pones esto Este efecto Se te encarga De cortar Como te decirte Automáticamente Ok Y entonces Aquí les voy a indicar Más o menos Como le bajé A electrónica Es así De esta manera Utilice el efecto De que es el eco Le utilice El bajo Que le dejo Por la mitad Y ahí Comienza a hacer El efecto Y ahí viene Y aproveché Bajando Poniéndole La misma velocidad Que electrónica Y entonces Sonaría así Aquí es muy importante También Aquí empecé A jugar Con el play Con el frenado Cuando hacía así Ok Entonces Eso lo utilice Es algo sencillo Para decirte Para comenzar Y todo eso Ya saben Con esto Pueden ustedes Comenzar los shows Y todo eso Y yo les doy Esta gran idea Los materiales Les dejo abajo En la descripción Y todo eso Y perdón Por la voz Que me está así Saliendo los gallos Es que porque Estoy un poquito enfermo Ya saben Entonces estoy un poco Enfermo Entonces ya ven Que la enfermedad Me para Sigo para adelante Listo Para ustedes Todo He dado Este tutorial Este pequeño tutorial Entonces Los materiales Les dejo abajo Por 48 horas Y entonces Esto ha sido todo Ahora si Vamos para la despedida Como dice Andrés Miguel Con cara de canguín ¡Suscríbete al canal!